La verdad que estoy muy feliz, todavía no me lo creo porque pasó todo muy rápido, ayer, hoy, tuve que viajar y todo, pero nada, una locura y lo más importante es que sacamos la victoria adelante, los minutos que tuve los pude aprovechar muy bien y así que muy feliz. No, la verdad que no me lo imaginé, pero se dio así y muy contento porque dos victorias muy importantes para el club, sirve para sumar y seguir ahí arriba los dos equipos, así que por mi parte muy contento por aportar y que esto siga. Nada, muy bien, muy bien, la verdad que todos son chicos muy buenos que me acogieron en el primer momento y nada, me lo han hecho muy fácil, nada, muy contento porque uno siempre que cuando entra a un lugar nuevo a veces cuesta un poquito, pero me lo han hecho muy fácil y la verdad que aunque lleve poco tiempo, disfrutando. Nada, todos muy bien, la verdad que me ayudan mucho en los entrenamientos y siempre trato de absorber de ellos, porque son jugadores con mucha calidad y uno siempre trata de estar atento para aprender de ellos y sacar lo mejor de cada uno. Bueno, sí, bastante tímido, la verdad que me cuesta relacionarme un poco, pero hago el intento y nada, no, Manuel la verdad que también en el primer momento me ha cogido muy bien y me ha ayudado mucho a entender todo rápido y muy feliz también por él.